Música Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más Hoy como veis ya estoy con mejor cara, tengo mejor tono de voz Ya han pasado prácticamente 24 horas desde que subí el vídeo de ayer El vídeo no resumen Pero antes de ir hoy con la información del vídeo interesante Vamos a decir, os voy a comentar si queréis los horarios de este fin de semana De la última carrera de la temporada 2021 Sí, el gran primo de Abu Dhabi Así que venga, vamos a comenzar Como siempre os voy a comentar única y exclusivamente los horarios del sábado y del domingo O sea, de la quali y de la carrera En España la quali del sábado comenzará, arrancará a las 2 de la tarde En México serán a las 8 de la mañana Y el día de la carrera, el domingo exactamente el mismo horario La carrera el domingo comenzará a las 2 de la tarde y en México comenzará a las 8 de la mañana Como siempre os digo, si sois de otro país que no sea ni México ni España Pues bueno, podéis coger un horario u otro y sumar o restar la diferencia horaria Si es que existe respecto a estos dos países como referencia que os pongo Uno de país europeo, por así decirlo Y un país latino, un país latinoamericano Así que venga, vamos a ver si este fin de semana podemos disfrutar un poco más En comparación a este último Y venga, vamos a pasar ya a qué es lo que ha pasado con Verstappen y con Hamilton Qué es lo que pasó ayer ¿Frenó? ¿No frenó? ¿Soltó el acelerador? ¿No lo soltó? Bueno, venga, vamos allá Hay una palabra que desde ayer se ha hecho bastante popular Que mucha gente se está preguntando y es el término, la terminología break test Sabemos que, bueno, en la fórmula 1 hay un montón de términos que literalmente o textualmente Como que no se pueden traducir al español Como por ejemplo, yo que sé, la pole, ¿no? O sea, no hay una traducción en español a la pole Ni a un undercut, ni a un overcut Son términos que sí, bueno, que los sabemos entender Que los entendemos, vaya, pero que no hay traducción literal, ¿no? Pero para esta ocasión sé que podremos hacer una traducción literal Y sería como un detest de frenado, ¿no? Todo esto se refiere, por supuesto, al choque que, bueno, pues tuvieron ayer, ¿no? Max Verstappen y Lewis Hamilton durante la celebración del Gran Primo de Arabia Saudí Bueno, vamos a ver, ya sabéis perfectamente las imágenes y lo que ocurrió ayer, ¿no? Pero sí, para comentaros, ¿qué ocurrió ayer? Bueno, pues que la FIA estuvo revisando Porque, bueno, llamó a declarar tanto a Mercedes como a Red Bull También a Verstappen, a Hamilton Y también a otro par de individuos de estas dos respectivas escuderías Además de revisar las radios Y de revisar todas las cámaras que estaban disponibles para revisar Y, bueno, pues mirar en detalle ese incidente La conclusión de la FIA ayer fue, pues bueno Penalizar a Max Verstappen con 10 segundos de sanción Pero no os preocupéis porque la segunda posición la sigue manteniendo Verstappen Sin ningún tipo de problema Con 10 segundos más o con 10 segundos menos Verstappen sigue manteniendo la segunda posición Pero sí, quedaros con que ayer, finalmente a Max le añadieron 10 segundos Culpándole prácticamente al 100% de ese accidente que tuvieron ayer Él y Lewis Hamilton Ahora quizás os estéis preguntando, ¿vale? ¿Y por qué motivo exactamente es por el cual a Verstappen le ha añadido esa sanción? Le añadieron ayer esa sanción de 10 segundos Bueno, pues por algo curioso y que parece irónico Porque frenó sin frenar como tal A ver, ha habido mucha gente que se ha estado rayando estas últimas horas Porque según la telemetría Supuestamente se ha filtrado la telemetría oficial, ¿vale? Pero digo supuestamente porque es mentira Porque rara vez, rara vez se ha filtrado algo de este calibre Casi nunca una telemetría oficial se ha confirmado Bueno, más que confirmado, se ha mostrado públicamente Ni en redes sociales, ni en televisiones, ni nada por el estilo Por tanto, eso ya no es muy creíble Y no lo podemos usar como una herramienta Para determinar si ha frenado o no ha frenado Verstappen La segunda cuestión que tenemos que analizar Y realmente es lo más importante es ¿Cómo es que Verstappen ha frenado sin frenar? Bueno, pues a ver, chavales Esto es muy sencillo Sobre todo si, por ejemplo, tenéis moto O tenéis coche Lo vais a entender muchísimo mejor Vamos a ver Entre la curva número 25 y número 27 Max Verstappen fue cuando empezó a decelerar Que no a frenar, ¿vale? O, bueno, lo que vendría a ser lo mismo Verstappen entre la curva número 25 y número 27 Lo que hizo fue soltar el pedal del acelerador Y no presionar el pedal del freno A la par de que también estaba bajando marchas Por tanto, estamos hablando de un coche de Fórmula 1 Un coche de Fórmula 1 hace una fuerza contra el suelo Pero vamos, brutal Y no por nada No porque pese mucho el coche Sino por la aerodinámica, ¿vale? Porque la aerodinámica frena muchísimo el coche Y es por eso por lo que, por ejemplo, un Fórmula 1 Va tan rápido por las curvas Porque tiene muchísima carga aerodinámica Y, por tanto, le pega al suelo Y a un Fórmula 1 Si, por ejemplo, en ese punto En la curva número 25 Está fácilmente el monoprozo de Verstappen A casi 300 km por hora Y de repente sueltas el pedal del acelerador Todo el aire te va a crear una resistencia brutal Y te va a frenar prácticamente en seco De hecho, la FIA declara Insisto en esa, bueno, en esta hoja informativa Declara que Verstappen Bueno, que su monoplaza Sufrió una deceleración De casi 2.4 Bueno, de casi no De 2.4 G En torno a los 69 bares Si no recuerdo mal Sí, 69 bares O 2.4 G Que eso es una Vamos, eso es un pisotón al freno Bastante guapo, ¿eh? Mira que yo alguna que otra vez He pisado un pisotón a mi coche Y no creo que haya cogido 2 G En ese momento Ni de coña Así que imaginaros Lo que retiene un monoplaza Con el freno motor Porque Verstappen también además En ese momento Además de soltar el pedal del acelerador También empezó a bajar marcha Para que el freno motor También frenase el monoplaza Por ende Y aparte Tenemos que sumarle El componente aerodinámico, ¿no? Que también hace Pues como Como el freno de De unos Bueno, de unos aviones Como el freno de un avión, ¿no? Habéis visto los flaps Cuando un avión aterriza Que los levanta Para que también el aire Haga resistencia Y que frene más el avión Bueno, pues Básicamente un Formula 1 Ayer cuando Verstappen Soltó el pedal del acelerador Toda esa carga aerodinámica Estaba haciendo exactamente lo mismo Estaba frenando Al monoplaza Además de que Verstappen Encima baja marcha Por tanto el freno motor También hace ahí Bastante resistencia Es por ese motivo Por el cual quizás En las telemetrías No sale reflejado Que Max Verstappen Frene Frene como tal O sea, frene como tú y yo Entendamos Porque, a ver Esto poniéndolo En la vida real Si cuando O sea, cuando yo hablo de frenar Me refiero a pisar El pedal del freno, ¿no? Si no freno No estoy pisando El pedal del freno, ¿no? Pero, pero Como esto no es exactamente La vida real Esto es la Formula 1 Pues bueno Un coche de Formula 1 No tiene por qué frenar Pisando el pedal Del freno, ¿no? Porque, bueno Pues ya te digo Que si levantas El pedal del acelerador Vas a 300 km por hora Bueno, pues La carga aerodinámica Te frena muchísimo Y encima Verstappen Empieza a bajar marchas Para que también El freno motor actúe Pues imaginaros, ¿no? Puede llegar A una deceleración De hasta 69 bares O lo que vendría a ser lo mismo En fuerzas G Un pico de 2.4 Bien, todo aclarado, ¿no? Entonces Verstappen No frenó con el pedal del freno Sino utilizando Otras herramientas Como la carga aerodinámica Y el freno motor Ahora bien Vamos a la segunda cuestión Esto a mí Me parece feo Por parte de Verstappen Y ayer seguramente Que me visteis Lo enfado y lo cabreado Que estaba, ¿no? Y lo tristón Que estaba Porque yo me esperaba Un gran premio Mucho más emocionante En cuanto a limpieza Y no fue tan así, ¿no? Entonces para mí Ayer Verstappen La lió muchísimo Y perdió un poco De credibilidad, ¿no? O sea El talento sigue estando ahí Pero como deportista Ha perdió bastante Por lo menos bajo mi opinión Ahora viene La parte que yo no entiendo Y es la parte De Lewis Hamilton He visto por ahí Algún que otro vídeo No creo que vaya a poder Poner aquí las imágenes O el vídeo Porque yo no sé En otras redes sociales Pero yo aquí En mis vídeos de YouTube Alguna que otra vez He puesto algún que otro vídeo Y me han tirado el vídeo Así que perdonadme Pero no os lo voy a poner Simplemente os lo voy a comentar, ¿vale? Bien Os digo, ¿vale? Os voy a explicar Por qué motivo Hamilton se tuvo que acercar Pues tanto De esa forma Hasta llegar al punto De chocar contra Verstappen ¿Se podría haber evitado? No se podría haber evitado Vamos a ver Nos tenemos que retomar Un par de metros Antes de cuando Verstappen Empieza a utilizar Todo lo que no sea El pedal de freno Para frenar su monoplaza Exactamente Nos ubicamos En la curva número 21 Pero de esta misma vuelta, ¿vale? En esa curva Max Verstappen Recibe un mensaje de radio De su ingeniero Comunicándole Que tiene que dejar Adelantar A Max Verstappen También Le dice el ingeniero Oye No seas tonto Y déjate adelantar En un punto estratégico ¿A qué punto estratégico Se estaba refiriendo? Pues bien Ya sabéis que justamente Por la zona En la cual Verstappen Estaba desacelerando Por ahí estaba La zona de activación Del DRS Y lo que quería Hacer Verstappen Que era lo que le había comunicado El equipo Red Bull Es que dejasen pasar A Hamilton Justo antes De la zona de activación Del DRS Para que después Verstappen En la recta principal Obtuviese esto El DRS Y pudiese de nuevo Atacar a Lewis Hamilton Mira que no son tontos Los de Red Bull Anda que Anda que Entonces bien Como os comento En la curva número 21 Le comentan esto a Verstappen Que tiene que dejar Adelantarse Por Hamilton Pero en un punto estratégico ¿Qué ocurre con Hamilton? ¿Recibe una radio O no recibe una radio? Bueno pues Según he podido ver En diferentes vídeos Hamilton recibe la radio Mucho 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 Más tarde Tampoco un minuto Más tarde Lo recibe justamente Cuando se toca Cuando se choca Con Matt Verstappen En ese momento De repente Se escucha por la radio De Hamilton Que Bono Que su Bueno pues Su ingeniero Le comenta Que no que no Que no te preocupes Que no hay nada grave Que o sea Que Verstappen no está loco Vaya que Verstappen Lo que está intentando hacer Es dejarse pasar Por eso es por lo que Ha ido tan 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 lento En ese momento Hamilton responde ¿Pero qué ha hecho? Me ha hecho un break test Me ha hecho aquí Un test de freno ¿Pero qué demonios Ha ocurrido aquí? Entonces como veis Se han juntado Sinceramente Muchas situaciones Muy pero que muy extrañas ¿No? Porque a ver Verstappen y Red Bull Fueron ayer un poquito Capullos Un poquito cabrones Intentando dejarse Adelantar En un punto peligroso Ya os lo dije ayer ¿No? En qué cabeza cabe De verdad Dejarse adelantar En un punto Tan pero que tan rápido Déjate adelantar En la primera curva O a lo largo Del primer sector Pero en el tercer sector En la zona del DRS Donde los coches van A 300 310 kilómetros por hora No te dejes adelantar ahí Pero claro Aquí ya cada uno Juega con sus propias cartas Red Bull y Verstappen Lo que ayer intentaron hacer Es Como ellos pensaron Que le estaban tocando mucho Las narices Pues dijeron Vale vale Nosotros nos dejamos adelantar Pero no somos tontos Y nos vamos a dejar Adelantar Justamente Antes de la zona De Bueno pues DRS ¿No? Para que Verstappen Después en la recta principal Pueda abrirlo Y volver a Bueno pues adelantar A Hamilton Entonces se juntó esto ¿No? Que Verstappen y que Red Bull Querían hacer Esta dejada Este Venga pásame Hamilton En un punto Bastante Bastante peligroso Y además Se juntó Se juntó Perdón Que para mi también es un error Del equipo alemán Que Mercedes Le comunicase de forma tardía A Hamilton Lo que Verstappen Lo que Verstappen Iba a hacer A continuación Que era Dejarse Pasar ¿No? No sé muy bien Por qué motivo El ingeniero de Hamilton O bueno Mercedes No le comunicó Antes Un par de segundos Antes a Hamilton Que Verstappen Se iba a dejar Adelantar En poquitas vueltas O sea En pocas vueltas En pocas curvas Que prácticamente En ese último sector En el tercer sector Verstappen Se iba a dejar Adelantar No sé muy bien Por qué ¿Por qué no le avisan? ¿Por qué a Verstappen Su ingeniero Le avisa con tiempo de sobra Y le avisa en la curva Número 21 De Oye Verstappen Tío Le tienes que dejar Adelantar O sea Te tienes que dejar Perdona Te tienes que dejar Te tienes que apartar Y que Hamilton te pase ¿Vale? Ok Lo dices A buena hora Lo dices en la curva Número 21 Ok Tienes tiempo Pero por qué a Hamilton El equipo alemán No le comunica También en la curva 21 O en la 22 O en la 23 Si me apuras Oye Que Verstappen Supuestamente Te tiene que dejar Que pases ¿Vale? Para que estés atento Claro Es normal que después Hamilton Cuando Verstappen Empieza a decelerar Hamilton también haga lo mismo Y que se quede un poquito loco Que se quede un poquito Desubicado Porque después De hecho en declaraciones Pos carrera Claro Hamilton ha confesado Que no entendía Que demonios Estaba haciendo Max Verstappen Y es normal Que tampoco lo entendiese Hamilton Porque no le habían comunicado Que Verstappen Se estaba dejando Adelantar Claro Además es un punto Muy pero que muy ciego ¿No? O sea Hay algunos puntos Que no se puede ver Quizás Hamilton En ese momento Pensó Oye Que Verstappen Se ha encontrado delante Un accidente Voy a frenar Que si no me lo como Claro Es que A saber Que es lo que puedes pensar ¿No? Vas a 310 por hora Y de repente Encuentras con que Max Verstappen Te está frenando en la cara Oye Pues tú también frenas ¿No? No te vas a girar a la izquierda Y vas a pasar como un auténtico misil ¿No? Así que para mí Ha sido error De las dos partes Más error De Max Verstappen Creo yo Pero también algo de culpa De culpa Tiene el equipo alemán De no haber avisado Antes a Hamilton Para mí De quien tiene aquí menos la culpa De los cuatro protagonistas Por así decirlo De Red Bull De Mercedes De Max Y de Hamilton Para mí Quien menos culpa tiene Es Hamilton Que yo creo que aquí es La víctima De estos cuatro Creo que Hamilton Es la única víctima Porque Verstappen Lo hace mal Decelerando en esa zona Red Bull También lo hace mal Sabiendo que ese punto No era el más óptimo Para dejarse adelantar Y también lo hace mal Mercedes Por no comunicarle a Hamilton A tiempo Que Verstappen Se va a dejar pasar Y que tú No te quedes detrás de él Hermano Adelantale Así que para mí Hamilton es el que menos culpa tiene Y menos responsabilidad tiene De este incidente Así que nada Chicos Chicas Espero que haya quedado esto Claro, claro, claro No sé si me hubiera expresado bien Espero yo que sí Que me haya expresado bien No sé qué pareceréis vosotros Para mí Insisto Que tiene culpa Tanto uno como otro No al 50-50 Para mí tiene más culpa Tanto Red Bull y Verstappen Como Mercedes y Hamilton A lo mejor sería una culpa En torno al 80-20 O 70-30 Aproximadamente Pero sí Para mí Ambos tienen la culpa Pero no con el mismo peso Ni muchísimo menos Así que nada gente Lo dicho Como siempre Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Insisto en que espero Que os lo haya explicado De la mejor forma posible Así que nada Yo me despido por aquí No sé si después nos veremos Si no ya nos vemos mañana Ok gente Así que eso Muchísimas, muchísimas gracias Y nos vemos en uno próximo Hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!